El exfiscal general del estado de Nayarit, México, Edgar Beitia, se declaró hoy culpable de cargos de distribución internacional de drogas en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, tras las acusaciones contra él por conspiración para fabricar y distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana. Así lo informó la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, el mismo que estos días juzga al antiguo líder del cártel de Sinaloa, Joaquín, el Chapo, Guzmán Loera. El exfiscal Beitia que a la edad de 48 años se enfrenta ahora a una posible cadena perpetua, fue arrestado en 2017 y acusado de ayudar en el contrabando de drogas en los Estados Unidos a partir de 2013. En el momento de los hechos de los que se le acusa, el exfiscal era el principal oficial de la ley en Nayarit. Los fiscales dicen que Beitia ayudó e instigó a los narcotraficantes que traían sus productos a Estados Unidos a cambio de sobornos. También se alega que utilizó su posición para obstruir las investigaciones y procesamientos de narcotraficantes en México, incluida la liberación ilegal de los acusados y el bloqueo de la detención de otros traficantes. En este contexto y a primera hora de hoy, en el juzgado federal de Brooklyn, el exfiscal de Nayarit se declaró culpable ante la jueza. Distrito de Estados Unidos Carol Bagley Amon a un cargo de conspiración internacional para fabricar y distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana. En violación del título 21 del Código de EU, el caso fue investigado por la DEA, el FBI y HSI como parte de las fuerzas de tarea de ejecución de drogas contra el crimen organizado OCDETF, el programa OCDETF. Es un grupo de trabajo federal multiagencia, que provee fondos federales suplementarios a las agencias federales y estatales involucradas en la identificación, investigación y enjuiciamiento de las principales organizaciones de narcotráfico. La misión principal del programa OCDETF es identificar interrumpir y desmantelar las organizaciones más serias de tráfico de drogas, tráfico de armas y lavado de dinero, y las principales responsables del suministro ilegal de drogas en la nación. Según la Fiscalía y de acuerdo con las presentaciones judiciales y los hechos presentados durante el proceso de declaración de culpabilidad, desde enero de 2013 hasta febrero de 2017, Beitia usó su posición oficial como Fiscal General del Estado para ayudar e instigar a las organizaciones de narcotráfico que operan en el Estado mexicano de Nayarit a cambio de coimas. Beitia, que era responsable de las autoridades estatales mexicanas encargadas de hacer cumplir la ley acusadas de investigar delitos en Nayarit, habría protegido las actividades de tráfico de drogas relacionadas con la distribución dentro de los Estados Unidos, según la versión del gobierno de EU.